Música El problema es el medicamento de medicamentos en la Facilidad de Saúde y el Territorio Nacional y el orzamento rectificativo que tiene en la región de la RONULU-RESINTOLU y que se puede comprar medicamentos que garantizan el medicamento de medicamentos en la Facilidad de Saúde y el Territorio Nacional El decreto no carácter urzente Ló autoriza el ministro de la Salud y el Territorio Nacional El presidente de la Comisión del Parlamento Nacional, María Barreto Goromali, ministra de la Saúde, ha hecho una alteración del decreto ley número de la ley 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 de la ley. Mi escuchamos la apariencia en los valores de la ley de la ley, del proceso, del proceso de la ley. De comprarea importantes necesidad de la ley de la ley de la ley. En el ejemplo, cuando hay valores de 100 mil, hay que participar en el concurso, no hay que participar en el concurso, no hay que participar en el concurso. En el artículo 42 de la ley 22 de la ley 22 de la ley 22, hay que participar en el concurso, no hay que participar en el concurso. La ley 22 de 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 la ley 22 los miembros de la Comisión FNEBema de la Trata Junta de Sáudia, los recomiendan que antes de hacer el proceso de compra de Aymuro, necesitan alterar el decreto ley número 22 para 2022, 11 de maio. También hay implicación en el bote. Después de la alteración, el proceso de Aymuro es lento. También hay que hacer la alteración, entonces todo se va a odiar. El proceso de compra de medicamentos cada día en la Dirección Nacional de Farmacia en Medicamentos prepara datos de compra de medicamentos que le somete a la Ministra de Saúde con la aprovación, con el examen de aprovisionamiento en la tenderización de la compañía fornecedora. Más bien, el orzamiento rectificativo tiene en el Río 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 en el recinto de la Unión, no se va a odiar, no se va a comprar medicamentos consumables en el reyacente. La Ministra de Saúde, Elie dos Reyes Amaral, desconfía la adjudicación de la compañía nacional. La Ministra de Saúde, Elie dos Reyes Amaral, desconfía la adjudicación de la compañía nacional. La Ministra de Saúde, Elie dos Reyes Amaral, desconfía la adjudicación de la compañía nacional.